Representantes de grupos pro-inmigrantes aseguran que declaraciones brindadas por el candidato al Senado Paul Brown a la televisora pública de Georgia en donde asegura que no existe posibilidad que el Estado cambie de tendencia política son falsas. Rechazan la postura del actual legislador por el Distrito 10, quien también se expresó acerca de la comunidad indocumentada en la región. Y él dijo, no está cambiando, se está poniendo más republicano y la única manera que puede cambiar es si le damos a los delegales el voto. Consideran que los números reflejan una realidad diferente y que la comunidad latina sí puede llegar a ser determinante en cuanto al futuro político regional. Se estiman que actualmente existen 184 mil votantes hispanos, un total de 88 mil ciudadanos elegibles de origen latino que no se han inscrito para votar y 100 mil residentes que están en proceso de convertirse en ciudadanos americanos que suman una fracción importante a la hora de decidir una elección. Creo que le están faltando respeto a la comunidad latina bastante. No están pidiendo el voto latino últimamente, lo están rechazando. Tal como explica Jerry González en las pasadas elecciones presidenciales, el candidato Romney ganó en Georgia por solo 300 mil votos. Asegura que las elecciones emitidas por Paul Brown hacen daño al partido republicano ya que carecen de veracidad. Él dice él mismo unas declaraciones falsas que ya todos los indocumentados ya están en asistencia pública. Todos sabemos que eso no es correcto, eso es falso. Desde la organización Galeo destacan que hay que poner atención a las elecciones primarias y educarse en cuanto a las posturas de cada uno de los que han colocado su nombre para los cargos públicos. Si se avanza en el ámbito federal en cuanto al tema de la reforma migratoria, estos representantes que sean electos para el Senado tendrán la posibilidad de votar a favor o en contra de la medida. Kiarina Parisi, Noticias 34, Atlanta.